¡Hola my friends! Sean todos bienvenidos a la segunda edición de las batallas de... Se me fue el nombre, era... El reto prodigioso, el reto prodigioso, eso. Así es chicos, bienvenidos a esta segunda edición del reto prodigioso. Esta vez un tanto especial, yo ya les había dicho que esta edición lo quería hacer un poquito más especial. Y bueno, pues ustedes ya se conocen el tema de lo que va este reto. Pero el día de hoy tenemos un invitado que también va a ser el reto y en eso va a consistir el... Por así decirlo, el video del día de hoy junto con esa temática del reto. ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola! Bueno, no quiso esperarse que lo presentara formalmente, pero pues ahí está el mundo. Aquí estoy. Me invitó, Tony me invitó a este proyecto y dije, bueno, yo le hago el Pokémon, yo no le hago el feo. Me pareció una muy buena idea porque la dinámica la voy a explicar ahora, Tony. Y eso fue lo que más me llamó la atención de todo esto. Ok, pues entonces para la gente que no haya visto el anterior episodio, pues puede ser que no conozca las reglas. En todo caso lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Vamos a estar cara a cara, Tony y yo, para sacar nuestros propios equipos y una de las condiciones es que cada uno de los Pokémon tenga un nombre en especial. No simplemente sea Pikachu o un Pikachu, sino que tenga un nombre especial y que lo haga chistoso, cómico o alguna referencia. Sí, ya para traerle cariño. Exacto. Y se me olvidó el punto. Perdón. Muy bien, pues yo ya estoy en pos... Ah, bueno, es que vamos a tener el plazo de una semana para realizar todo este proceso. O sea, de aquí, hoy viernes, ¿qué estamos? Hoy es viernes 23 de julio. 23 de julio, de aquí hasta el 30 de julio, tenemos que estar terminando todo el proceso de la crianza, de los intercambios y prepararnos para el combate. Así que pues, bueno munditos, ve sacando tus Pokémon que estén por lo menos en una base considerable para criar y a empezar a hacer el intercambio. Voy a traer a mi Pikachu. ¿Eh? Mira, yo voy a poner... Vamos Charizard. Es más, no, no, no. Vamos Charizard. Yo iba a poner Pokémon de un equipo que hice después del video que subí, pero no, voy a poner crías de aquel equipo, si es que todavía las tengo. Bueno, pero en ese punto ya es independiente. O sea, munditos, aquí nos conviene más bien que sea independiente el intercambio para tener de sorpresa al equipo que vamos a tener. Entonces, munditos, yo creo que aquí cerraríamos por nuestra parte juntos. No, porque si te olvido un detalle, no se van a admitir los legendarios. Bueno, eso queda más que obvio la verdad. Ningún Tapu, ningún legendario, ningún ultraente, ningún Pokémon mítico y creo que me está faltando una categoría, pero no entran. Ellos no entran. Nada de Pokémon especiales, legendarios, ni nada por el estilo, nada de eso. Simplemente los Pokémon comunes. Ahora, si me regalan un Zacian con 6 Hips perfecto para el competitivo, no vale. Gracias, pero no vale. Mira, lamentablemente vas a tener que volver a intercambiar ese Pokémon. Tristemente sí. Pero bueno, creo que hay que irnos preparando. Así es, señores. Así que, pues aquí cerramos con el munditos. Y munditos cierra conmigo. Y nos vemos hasta el momento del combate. Bueno, pues ahora que ya ha quedado claro todo el tema de lo que vamos a hacer con munditos, vamos a empezar a hacer lo del intercambio prodigioso, o en este cambio el intercambio mágico. Así que vamos a ver si es que tenemos suerte. Aquí ya tengo los tres Pokémon que usé para el primer episodio, que fue Meowth, Bulabi y Sislipid. Así que vamos a ver qué tal nos va. Y pues al que le haya tocado los Pokémon que voy a intercambiar ahora, pues felicidades. Ojalá te sirvan para algo, ¿eh? ¿No se puede seleccionar un Pokémon? Forma parte del equipo. ¡Ah! Ok, ya estamos aquí de vuelta. Entonces vamos a mandar a Meowth a ver qué es lo que nos entregan por este Meowth. Espero que sea un muy buen equipo el que me toque el día de hoy. Como les digo, va a ser un equipo de cuatro. Vamos a intentar hacer un equipo de dobles. Yo sé que normalmente estas decisiones se empiezan a tomar una vez que ya empezaste a hacer un par de intercambios. Pero nosotros nos quisimos arriesgar a aventarnos un equipo de equipos. Básicamente por el tema del reto, pues básicamente. Así que vamos a ver qué nos dan por este Meowth. Ok, ya alguien ya quiere intercambiar con nosotros, así que vamos a ver qué es lo que nos toca. Le damos el adiós a ese Meowth a Elzo. Ok, Elzo, cuida muy bien de mi Meowth, por favor, que te puede servir en algún momento. ¡Travis! ¡Un Garbodor! ¡Oh! Siempre he querido probar este Pokémon, güey, porque tiene... Si mal no recuerdo, tiene muchísima defensa y muchísimos PS. Este puede ser mi pared, güey, mi defensa. ¡Uy, empezamos re bueno! Yo siempre quise crear una de estas, no me salió tan bien. Creo que la habilidad ni siquiera es buena. Pero bueno, no hay problema. ¡Uy, este, este, este me gustó! ¡Este me gustó, güey! Empezamos re bien, güey. Lamentablemente es un tipo único, que es tipo veneno, pero no hay problema, no hay problema. Ok, vamos a intercambiar ahora a nuestro Bulabi. A ver qué es lo que nos dan por Bulabi. Ok, vamos a ver qué nos dieron por Bulabi. Ok, se manda Alex. Alex, por favor, cuida muy bien de Bulabi. Y puede llegar a servirte, así que, pues, ahí para que aproveches. ¡Un Yarados! Oh, Magikarp, ¡un Yarados! Oye, esto me está encantando. Yo ya he hecho un Yarados. Me podría basar en ese. Dije basar, no que voy a usar a mis Yarados. Pero oye, podría, podría usarlo. Pero bueno, bueno, bueno. Nada rápido. Creo que esa es la habilidad oculta. No estoy muy seguro, la verdad. Tiene un solo IV, no hay problema. De hecho, el IV está en la categoría que necesito. Así que, bueno, vamos a intercambiar ahora a nuestro Sislipid. A ver qué es lo que nos dan por este Sislipid. Mi equipo me está encantando. Perdón. Ok, ya recibimos, ahora sí, el aviso para ver qué pasó con el... ¡Oh, mira otro Tony! Espero que le sea de provecho al Tony. Tonyception. Milceri. Un Alcremi. Ok, aquí hay un detalle. Y es que ya tengo dos Pokémon de... De un único tipo, maldita sea. Pero no hay problema. Uy, un Milceri. Me gusta, me gusta. Nunca he tenido un Milceri competitivo. No sé cómo esté. La verdad, no sé. Me está interesando el equipo, güey. Me está llamando un chingo la atención el equipo, güey. Ok. Como yo sé que falta un Pokémon para el intercambio, voy a intercambiar a un Chansey que tengo por aquí. Que es esta. Ah, no, espérate. Este es mi Shiny. No, no, no. Mejor voy a cambiar este. Este Execute yo lo conseguí en un equipo que me armé propio. O sea, un equipo que yo quise hacer. Entonces, la verdad es que me quedé bastante contento con Execute. Con Executor, perdón. Fue un Executor normal. O sea, un planta psíquico. La verdad es que me gusta mucho Executor, eh. Me gusta mucho. Lo llevo queriendo, por así decirlo, crear. Por así decirlo. Desde hace mucho. O sea, antes no tenía ni idea de cómo se hacía el tema de los Pokémon competitivos y todo ese pedo. Y como Executor me ha gustado mucho desde Pokémon Stadium. Dije, algún día me encantaría tener un Executor. Y pues, hasta ahorita que aprendí ya se me hizo. Entonces, un Petilit. Petilit, no me acuerdo. Que evolucione en Lilligant, si no estoy mal. Ok, ok. Ah, miren, ¿no lo tenía aquí? Ah, pues miren, no lo tenía en la DEX de la Isla de la Armadura. Pero bueno, ya tenemos entonces a nuestro equipo que la verdad está... Está interesante, wey. Tenemos... Lo bestia, me tocaron puras... Bueno, me tocó tres hembras y un macho. Qué loco. Ok. ¿What? Este Petilit está para competitivo, wey. Oh, mira, mira. Muchas gracias al señor que me mandó esto. Ok, entonces nuestro equipo se va a conformar por Garbodor, Yarados... Se llama Pala, wey. Me voy dando cuenta. Alcremi y un Lilligant. Quiero recordar que evolucione en Lilligant. A lo mejor lo estoy cagando, ¿eh? Tengo una pequeña idea de cómo puedo hacer al equipo. Así que... Pues bueno, manitos. De momento solamente me queda hacer la cría. Me queda hacer, pues obviamente, el entrenamiento. De momento, ahorita simplemente les voy a presentar la idea que tengo del equipo. Así como lo hice en el episodio anterior. Así que pues, bueno chicos. Les presento a mi equipo Pokémon. Otra vez. Les presento a mi equipo Pokémon. ¡Suscríbete al canal! Ok, ya estoy de regreso. Y pues ya tengo a mi equipo ya completamente entrenado y evolucionado. Ahora sí no tuve chance de mostrar... Permítanme. Ahora sí no tuve chance de mostrar el equipo, por así decirlo, recién criado con todas las bases ya listas. Porque la verdad ahora sí no tengo tiempo. En unos días voy a desaparecerme, por así decirlo. Entonces, quise hacer esto lo más rápido posible. Pero aquí ya tenemos el equipo completo. Ya tenemos el equipo evolucionado. Así que pues aquí está nuestro Garbodor. Que está... Lo tengo a nivel 100 por ciertos detallitos que quise hacer. Le puse el chaleco asalto que ahora sí ya me... Ahora sí ya me informé más con los objetos. Y pues bueno, con Garbodor no voy a estar tratando de alterar estados. O sea, no voy a estar tratando de envenenar al rival que yo sentí que era lo mejor. De hecho, cuando vi los stats de Garbodor... Por Dios, que me llevé una decepción horrible. De muchas cosas me llevé una decepción. No era como yo lo pensaba, la verdad. No era como yo lo pensaba. Me costó muchísimo armar este equipo. Y pues bueno, aquí ya tenemos los stats de Garbodor. Le puse más ataque físico. Y le puse también más velocidad. Y el resto de puntos se los dejé en defensa. Si es que mal no recuerdo. Porque Garbodor... Garbodor es todo un caso, señores. Garbodor es todo, todo un caso. Es horrible, señores. Fue horrible decidirme por qué voy a... O sea, decidirme por qué iba a usar con Garbodor. Fue horrible, fue horrible. Yo creo que a Garbodor le dediqué posiblemente más de 5 o 6 horas. Y luego tiene la habilidad Edor. Que lo que hace es que... Si mal no recuerdo es que disminuye en cierto porcentaje... El tema de que... A ver, déjeme lo checo porque lo tengo apuntado aquí. Edor hace que tenga un 10% de probabilidad de hacer que el oponente se estremezca cuando lo golpea un movimiento dañino. La verdad no estoy tan familiarizado con la habilidad. Nunca había escuchado de este tipo de movimientos. Pero la verdad es que quise seguir pasos de una sugerencia que me lanzaron por ahí para hacer este Garbodor. Creo que a partir de aquí voy a odiar mucho, mucho a Garbodor. Luego tenemos... Bueno, Play sí que lo tengo aquí para distraer nomás. Luego tenemos aquí a Lilligand. Que fue nuestro Petit. Y tiene la banda Focus porque... Había una recomendación que me decía que era mejor la semilla Milagro. Pero creo que ya tiene suficiente ataque especial como para... Tener que darle la semilla Milagro. Yo sé que se ve raro aquí que le haya dado más ataque especial. De hecho ahí lo pueden ver. Que le haya dado más ataque especial. Siendo que la característica, por así decirlo, que está aumentando es la velocidad. Sí. Sí le puse la característica de la velocidad. Pero... La verdad es que sus stats también son muy, muy justos. ¿Saben? O sea, es de que... Si no es lo suficientemente veloz, al momento de recibir un ataque se va. Es horrible. También con Lilligand fue un detalle enorme decidirme. Así que opté por este. Creo que es lo más nivelado, por así decirlo. Y aparte por cualquier cosa le puse la banda Focus. Que no le van a permitir al Pokémon debilitarse en un turno. O sea, si le hacen un ataque súper eficaz. Y estamos seguros que eso me mata. La banda Focus lo que va a hacer es que lo va a dejar a un PS. Entonces, eso por lo menos me va a dar una chance libre de hacer algo mínimo. Así que pues... Ay, Lilligand. No me esperaba que fuera tan así Lilligand, la verdad. Pero bueno, lo normal es que así son los tipo planta. Pero no todos, yo lo sé. Pero normalmente los tipo planta son así de frágiles, por así decirlo. Luego tiene Defensa Hoja que evita los problemas de estado si hace Sol. Esto está chido. Yo sé que no es la mejor opción. Yo sé, había hecho otras mejores opciones, yo lo sé. Pero, no sé por qué, pero presiento. Presiento que al mundito le tocó un Pokémon de tipo fuego. O algo puede hacer con el tipo fuego. Sé que es una ridiculez lo que estoy diciendo. Pero, prefiero tener ese arriesgue a no tener nada. De hecho, las otras habilidades eran que no me pudieran envenenar, congelar, que de hecho estaba bastante bien. Pero creo que no tiene caso porque si me hacen un ataque tipo veneno, me pueden matar. Si me hacen un ataque tipo hielo, me pueden matar. Si me hacen un ataque tipo fuego, me pueden matar. Entonces, ese no tiene tanto sentido. Y luego el otro, que era ritmo propio, era que no se podía confundir. Así que, ves a un Petit Lit, no lo quieres confundir. Lo tumbas de una, porque sabes que tienes la oportunidad. Entonces, preferí por esta. Porque estoy muy seguro que esto va a pasar. Estoy muy, muy seguro que esto va a pasar. Con la mala suerte que tengo, puede que pase. Así que, pues, eso. Le puse más ataque especial y más PS para que, pues, a pesar de que las defensas no son la gran cosa. Pues, mínimo que resista un par de golpes. Creo yo suponer que puede resistirlos. Este, la frase es pura chorra. Este Yarados, tengo que decir que sufrí, güey. Sufrí internamente con este Yarados. ¿Por qué sufrí internamente? Yarados... Bueno, Magikarp solo tiene dos habilidades. Nado rápido y... No me acuerdo cuál era el otro. Que era como que... Aclimatación, creo que era... No me acuerdo, tiene otra habilidad. Pero no me había acordado que Nado rápido cambia a intimidación cuando evoluciona. Así que yo, este, dije, pues mira, no está saliendo la intimidación en Magikarp. No me sale y no me sale y no me sale. Tengo que, este, usar algún objeto en especial. Pero no, no lo quiero usar. Y en cuanto me salió el Shiny dije, vale, ok. Es señal de que lo tengo que usar. Y cuando lo usé, me sale la habilidad. Que era una habilidad oculta que yo no me acordaba. Y aparte, pero no todo está perdido. Porque la habilidad es autoestima. Lo cual quiere decir que... Si Yarados derrota a un enemigo, se sube el ataque en un nivel. Lo cual está bien porque prefiero subirme yo un nivel a bajarle yo un nivel al oponente. Sé que Yarados no tiene las mejores defensas del mundo. Yo sé que de un ataque tipo eléctrico lo tumba. Yo sé que de un movimiento tipo roca lo deja medio jodidillo. Pero estoy muy seguro que con el autoestima y con los movimientos, que ahorita se los voy a mostrar los movimientos. Yarados sí puede hacer algo. Yarados puede hacer algo. De hecho, los puse más o menillos a prueba, más o menos. Entonces, le puse más ataque y menos ataque especial. El ataque especial ya sabemos que no lo utiliza para nada. Y aparte, le subí defensa física, que era la menos propiedad que tenía. Y decidí tenerlo balanceado. De hecho, se puede ver ahí mismo en la gráfica que tiene un poquito más de defensa especial que de defensa física. Entonces, mínimo quise contrarrestar un poquito. Luego tenemos a Alcremi, que... Güey, yo sabía que Alcremi no era atacante. Yo sabía que Alcremi no era la mayor cosa del mundo. Pero, por Dios, con Alcremi. Le puse restos, porque es lo común de ponerle a un Alcremi. Y le puse más defensa física, menos ataque físico. Y, pues, en puntos de esfuerzo le puse más defensa y le puse más PS. Y tiene Velo Aurora, que se protege a sí mismo y a sus aliados de ataques que le impiden elegir movimientos. O sea, por ejemplo, estos movimientos que te enamoran, estos movimientos que básicamente te niegan a atacar. Lo que hace Velo Aurora es que me protege de todos esos movimientos. Entonces, me viene súper bien por si me quiere hacer algún enamoramiento que tengo variedad de género en mi equipo. Entonces, no me quiero arriesgar. Y, pues, eso. Tiene Velo Aurora. Bueno, ya presenté al Garbodor. Sí, ya presenté al Garbodor. Bueno, los movimientos que tiene Alcremi es brillo mágico, llama embrujada, paz mental y recuperación. No estoy tan de acuerdo con los movimientos. De hecho, paz mental no tenía pensado ponérselo. Básicamente, este Alcremi casi casi lo copié de un Alcremi que me ayudaron a conseguir. Pero paz mental, o sea, paz mental ayuda mucho. Pero creo que Alcremi también pertenece a esas de que lo ves y tienes una oportunidad de tumbarlo en un turno. Pero no sé, espero que Alcremi tenga buenas posibilidades de sobrevivir. Luego, con Yarados tengo Danza Dragón, Cascada, Terremoto y Sustituto. Este no fue un copia y pega del Yarados que yo tenía. De hecho, mi Yarados no tenía Terremoto. Tenía Triturar y no tenía Sustituto. Tenía... No me acuerdo qué otro movimiento tenía. Pero tenía... Básicamente tenía dos ataques. Uno de busteo. Yo tenía protección. Tenía protección. Eso tenía. Tenía protección mi primer Yarados. Entonces, quise probar algo distinto con este Yarados. Y cuando vi que podía prender Terremoto, dije, ¡perfecto! Pero yo sentía mal un pequeño punto de protección. Pero protección es desperdiciar literal un turno. En cambio, Sustituto te protege dos turnos. Es el turno en donde haces el Sustituto. Lo cual nadie va a esperar a que... Bueno, básicamente no podrías esperar que alguien haga un Sustituto. Entonces, al hacer el Sustituto, uno va a decir, Ok, puede que lo vuelva a hacer, entonces me busteo. O le hago algún ataque continuo, no sé. En el caso de... Por eso tengo el tema de Danza Dragón. Me lo quedé el Danza Dragón. Y Cascada, pues tiene que estar Cascada. Es un ataque de Stata a favor. Luego con Lilligan tengo Danza Leteo que le sube el ataque, la defensa y la velocidad. O sea, el ataque especial, la defensa especial, perdón. Y la velocidad. Creo recordar que así le aumenta la velocidad, ¿verdad? Sí, la velocidad también. Luego tengo Somnífero que tiene un 75% de probabilidad de dormir al oponente. Llega Drenado, un ataque tipo planta que me recupera. Lo cual viene bien, un ataque y al mismo tiempo una recuperación. Y Bola de Polen, que viene siendo lo mismo que una Energy Bola, pero de tipo bicho. Me conviene muchísimo por si me llegan a presentar algún tipo siniestro. Si me llegan a presentar algún tipo psíquico incluso. Entonces está bastante, pero que bastante bien. Luego con Garbodor, igual tuve que pedir asesoría. Le puse Lanzamugri, Bomba Germen. Eso era lo que yo les iba a poner. Explosión no me convence, pero la verdad es que cuando se queda un PS, pues hacer la explosión es como que... ¡Goku! Y liberar al equipo, la verdad. Y tiene también Puño Drenaje. Que la verdad tampoco me convence porque tiene 75 de potencia. Digo, está bien, pero estamos de acuerdo que va a ser muy raro el caso en donde aparezca algún... Bueno, puede aparecer un acero, puede aparecer un siniestro, puede aparecer un tipo normal. Pero no sé si sea lo mejor como para recuperar PS. Pero pues bueno, así es como tengo al equipo actualmente. Así que pues bueno, yo preparado ya estoy. Simplemente nos toca esperar a que Munditos nos dé la señal de que ya esté listo. Y pues empezar a hacer el combate. Como les digo, Blaziken y Lapras están de distractores. Para que Munditos no piense que voy a usar alguno de estos Pokémon. De hecho debería cambiarle el objeto a Blaziken. Para que no sospeche. Pero bueno, como les digo, simplemente toca esperar. Y pues eso chicos, nos vemos entonces hasta que Munditos nos diga ya está hoy listo. Y pues para hacer el combate. El día llegó gente. El día llegó. Estamos a 24 de julio. El día siguiente. Literalmente. El día siguiente. El día siguiente. Salió más rápido de lo esperado. Yo pensé que este video nos iba a tomar, qué sé yo, tres días a lo mucho crear a todos los Pokémon. Pero no, fue bastante rápido. Es más, ayer mismo los terminé. Y fue como Tony... A mí ya me falta uno. Ya, mañana. De hecho, hoy en la mañana terminé el equipo. Sí, ya por fin nos va a tocar hacer este reto. Y vamos a ver cómo van a estar los resultados. Un poquito emocionado, sí, déjame decirte. Porque no sé qué pueda pasar aquí. Lo mismo me pasó cuando estuve grabando con el juego de Kuga ese combate de Monotides. Nada se puede saber. Incluso cuando yo tenía la ventaja de tipos, no se la puede ganar. Así que todo esto depende de la estrategia, meramente. Y no de las debilidades. Ay, la verdad. Yo también estoy un poco nervioso por el tema del equipo, güey. No sé qué Pokémon tienes. Tú tampoco sabes los Pokémon que yo tengo. Esto va a ser... No. En el momento de la revelación se puede a lo mejor que se sepa, güey. Así es, así es. Pero bueno, como dije, el día ya llegó. No sabemos cuánto nos llega a tomar esto. Estamos claros que más de 20 minutos no podemos tomarnos por las reglas del mismo juego. Entonces vamos a hacer esto lo más óptimo posible. Yo le tengo fe al equipo. Le tengo mucha, mucha fe. No lo he podido probar porque era parte de las condiciones. Pero viendo mis... Como mis alternativas, creo que funciona. Funciona. Bueno, señores. Entonces, básicamente la última parte que nos toca hacer básicamente es ganar un combate. Vamos a ver qué Pokémon le tocó al mundo. ¿Qué Pokémon me tocaron a mí? 3, 2, 1, go. Venga. Ay, Dios. Esto ya. Ahora sí ya. Tengo mucho miedo, güey. Tengo mucho miedo, güey. ¡Madre santa! ¡Madre santa! Ok. Aquí yo me voy a mutear. Ya Montitos no me está escuchando. ¡Madre santa la que le ha tocado al mundo, güey! O sea, era justo lo que esperaba mi mala suerte, güey. Tiene acero hada, eléctrico, lucha, agua, tierra, fuego, veneno y normal. De los que yo creo que no son de su equipo es ese... Eh... Eh... Ay, no me acuerdo cómo se llama el Pokémon. Pero la de tipo acero hada. Creo que a ese no le tocó. Y creo que el que también está de distractor es o el Tiplosion o el de tipo veneno. Ok. Mi estrategia va a ser la siguiente. Primero, el COVID. COVID-69. Voy a ir después con... Voy a ir con Yarados. No debería, pero voy a ir así. Y ahí está. Ok. Yo también ya estoy listo. Compadre. Me está dando mucho miedo tu equipo, güey. Mucho miedo. Muchísima suerte, ¿ah? Muchísima suerte. Que gané mejor. Igualmente. Muchísima suerte. Venga. Que haya salido bueno este equipo, por favor. Que me esforcé muchísimo. El Munditos Saka. ¡No! Ok. Ok. Me estoy recagando en la chucha, güey. ¡Ay, no! Es en serio. Me recargo en la pared con todo y micrófono. Ok. Bueno, ya empezó la lucha. Así que me muteo con el Munditos. Voy a hacer, obviamente, el Dynamax con Garbodor. Me gustaría hacer el Maxipuño para aumentar el ataque físico. Pero, ¿sabes qué? Yo no me voy a arriesgar y voy a quitar a... A... A Yarados, güey. Voy a quitar a Yarados. O sea, a mi 13. ¿Por qué 13? Porque mientras más me la mamá me... Voy a poner... Voy a poner a Betún. Voy a poner a Betún. Garibol vuelve a... Garibol vuelve a casa, güey. Garibol vuelve a casa. Es en serio, güey. Maldita sea. Venga, pues. Ahí está. Hacemos el Dynamax. Es Dynamax. Así es, Mundito, así es. Ok. Está bien. Ay, venga mi COVID-69. Mátalo de una, 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 de una. ¡Bien! ¡Bien, señores! Empezamos de maravito pendo. Es triste porque gana el virus, güey. ¡Eso es verdad! Ok, venga. Primera, primera, buenísima. Ok, púas. Venga. Venga, venga, venga. Vamos bien, vamos bien. Empezamos muy bien. Tenemos primera ventaja. Pero no hay que confiarse. Eso es lo menos que hay que hacer. Por favor. Que me esforcé muchísimo haciendo el equipo. Por favor. Que me ponga nervioso, güey. Que me ponga nervioso. Ok, Mundito anda muteado. Perdón que ande muteando y desmuteando. Pero es que, pues, cada quien hay que planear su estrategia. Venga, Mundito, que no es tan difícil. Ok, ¿qué? Pennywise. Vamos a flotar. Cachirula y Pennywise. Ok, interesantes los nombres. Ok, tipo lucha Pennywise. Podría ser un maxipuño. Pero no le va a servir mucho a Betún. Así que lo que voy a hacer es que voy a hacer el ataque tipo veneno para la cachirula. Y voy a hacer brillo mágico para ambos. A ver, ¿qué tal me va? Protección de Pennywise. Ok. Esto no sé. Es que el ataque tipo veneno que usé puede que lo envenene. Y también puede que no. Veamos. Bueno. Cachirula se va a envenenar sí o sí. Ahí está. Pero lo que no sé es si Pennywise también. ¡Penniwise también! ¡Excelente! Bien, 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 bien. Brillo mágico. No le voy a hacer nada a Pennywise. Pero a cachirula sí que le voy a hacer algo. Algo mínimo. Ese cachirula es una pared, güey. Estoy viendo que ese cachirula es una pared y me tengo que deshacer de él ya. Con el veneno está bien. Pero me va a costar. Me va a costar. No sé si esa cachirula tenga algo de... De, 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 de... De recuperación o algo por el estilo. Espero que no. Espero que no. Podría hacerle el maxi ataque. Porque este ¿cuánto tiene? 150. Este es el más fuerte, de hecho. Es stat neutro. Puede ser, puede ser. Venga, vamos a intentarlo con... Es que Pennywise también... Es que no creo que el brillo mágico de Alcremi... Este, bueno, de mi betún... No creo que sea suficiente. Pero venga. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver qué sucede. A ver, maxi ataque de parte de COVID-69. Y... ¡Bestia, güey! ¡Se aguanta! Ok. Si, si es que soy más rápido ya valió el cachirizo, ¿eh? O esa madre. ¡Bien! ¡Somos más rápido! Ve este, me estoy impresionando muchísimo, güey. ¡Adiós, al cachirula! ¡Bien! ¡Buy, me la estoy rifando, güey! Conchetubuy. Conchetubuy. Me está saliendo mejor de lo que esperaba. Imagen. Au. No sé qué hace imagen, pero bueno. COVID se recupera un poco por el... Porque está el campo de plantas. Mi betuncito también, junto con su restaura... Eh, con su resto, perdón. No, restaura todo. Imagínate, imagínate un restaura todo, güey. Pero, lamentablemente, también Pennyway se recupera. Aunque el veneno... Ah, ya está. El veneno no le quita la recuperación. ¡Bien, bien, bien, güey! Estamos súper bien. Vamos súper, súper bien, güey. Madre santa, no me lo puedo creer. Hay que relajarse. Porque hay que pensar bien las cosas. A ver. Ikan Bokan. Oh, Dios. ¡Oh! Ikan Bokan. Está chido, mundito. Está chida la referencia. Ikan Bokan es tipo normal. Un puño de drenaje sí le puede hacer buen daño. Así que vamos a intentar por eso. Y voy a hacer recuperación por parte de Betún. Porque si me hacen algún otro ataque feíto, sí me puede hacer algo feo. Entonces no quiero perdidas. No quiero perdidas ahorita. Vamos bastante bien como para tener perdidas. Protección de Pennywise. ¡Qué bueno que no me fui por Pennywise! ¡Qué bueno que no me fui por él! Puño de drenaje con Kobe. Ahí está. Le hacemos mitad de daño. ¡Perfecto! Muy bien. Y con Betún hacemos recuperación para recuperar lo perdido. Y tiene una... ¡Ah, no! Tiene poder... Ok, seguro debilidad. Mira nomás. Bien ahí, munditos. Estruendo. Estruendo. ¡Oh, no! Puede que me mate. ¡Me mató! ¡Maldita sea! No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. ¿Por qué? ¿Se aumentó solo los ataques o se aumentó nada más la defensa? ¡Fuck! Con esa recuperación creo que ya valió hoy. Ok, ok, ok. A ver. Miércoles. Ese estruendo no me lo esperaba. Podría mandar a Rosalinda. Para intentar el somnífero encima de... De Ikan Bokan. O podría ir con... Yara 2. Uy, creo que aquí ya valió, güey. A ver. No estamos perdidos todavía. No estamos perdidos. Venga, me lo voy a jugar con Yara 2. Me lo voy a jugar con Yara 2. Venga. Adelante, 13. Mi bonita Shiny. Que la verdad no me lo esperaba que fuera Shiny, la verdad. No me lo esperaba. Pero bueno, a ver. Puño drenaje. Bueno, a ver. Sería una tarugada, güey. Pero podría ser explosión. Ya le queda muy poquita vida a Kobi. Es rápido, por lo menos entre nosotros Garbodor es rápido. Pero no sé si va a aguantar otro golpe. Venga, me arriesgo. Le voy a hacer un puño drenaje a él. Probablemente ese Pennywise... Ese Pennywise se cubrió el turno pasado. Venga, voy a usar Cascada. Creo que se protegió el turno pasado. ¡Ay, pinche mundos! Ok. ¿A quién hizo el Dynamax? ¿Al tipo lucha o al tipo normal? Y es al... Ok, al Pennywise. Ok, ok, ok. No sé. Ahora no sé si de una cascada lo mata, eh. Maxibarrera de Pennywise. ¡Pero fallo! Ok. Bien, bien, bien. Me recupero un poquito con el puño drenaje. Bien, bien, bien. O sea, a ver. Vamos a ver si la cascada lo mata, güey. Cascada y... No lo mata. Pero el veneno, el veneno... Estruendo. ¡Oh! Y... Mató a COVID. No, maldita sea. ¡Vean, pero mató a su compañero! Bien, 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 bien. Ok. Ok. Ojo al detalle porque yo soy más rápido que ese... Que ese y cambocan. Así que... Yo ya gané. Yo ya gané. Yo ya gané. Yo ya gané, señores. Si no la riego en algo, yo ya gané. Si no la riego en algo, yo ya gané. Me queda mi... Mi... Mi Lilligant. Así que venga, Lilligant. Ya la tenemos, por favor. No hay que regarla. Dime que no tiene algo de... Garra rápida o algo por el estilo. Porque si tiene algo de garra rápida, valió. Somnífero por cualquier cosa. Y cascada. Venga. Vamos, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Somnífero. Lo evitó, pero bueno. ¡Ya! Ya está. Se ganó, señores. Se ganó. El aplauso. Primer combate de esta serie ganada. El aplauso. A huevo. Es que no conté con que el Garbodor iba a tener algo de tipo planta. El resto estaba todo, pero calculadísimo. Lo único que no se me vino a la cabeza fue que podía tener algo de tipo planta. Güey, me dio muchísimo, pero que muchísimo miedo. Tanto tu gastro, tu garri vuelve a casa, güey. No hizo nada. Y tu Likambokan también me dio miedo, güey. Me dio miedo. ¿Cuándo le activaste el seguro de debilidad? Este día Likambokan, güey. ¿Por qué? El seguro de debilidad, ¿verdad? Tenía el seguro de debilidad, sí. Madre, güey. Bueno, bueno, bien jugado, munditos, también. Me metiste mucho miedo, eso sí, güey. De hecho, no me salió ninguno de los gimmicks que quería hacer. O sea, me lo jodiste en el primer... ¿Me lo jugaste en el primer turno? No me dejaste lucir la estrategia. Es que, mira, yo estaba pensando... El equipo que tengo, güey, está en contra en sí mismo, güey. Es que el equipo está en contra en sí mismo. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer los protectores a Lilligant, a Alcremi y al Gyarados un poquito. Pero al Gardobor, dije, ¿sabes qué? Como el Gardobor sí tiene buen ataque y aparte le aumente un poquito la velocidad. Dije, ¿sabes qué? Es el todo por el todo. Gardobor, si no lo hace, pues valió. Lo voy a seguir con los protectores. Y si no, pues ya ni modo. Ya no puedo hacer nada. Porque es que, güey, los pinches Pokémon que me tocaron, güey, me pusieron tan mal, güey. De hecho, mi equipo también estuvo muy, o sea, tuvo sus problemas. Primero que todo quería poner algunas barreras, pero ninguno de los cuatro lo aprendía. Y luego dije, ok, voy a utilizar algo, no sé, que tenga múltiples coberturas. Nada, no aprendían. Entonces, todos eran murallas y dije, bueno, ya, que todos sean murallas. Y el uno le ayuda al otro. Y aquí se activa esto con este otro. Pero no me resultó porque me botaste al gastrón el primer turno. Así que no funcionó nada. Ah, santo sea. Pues bueno, señores, ahí está. Ganador. Estoy sudando, güey. Del nervio estoy sudando. Que ahorita quiero seguir jugando. Ahorita yo quiero seguir jugando. Pero esto va a ser fuera del video. Pues chicos, hasta aquí vendrías llegando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Segundo combate de nuestro reto prodigioso. Salió bastante bien. El primero no tuvimos suerte. Pero el segundo, mira que lo hicimos bastante, bastante bien. A pesar de que es un equipo bastante especialillo. Mundos, pues también agradecerte también. Cabe decir que estos equipos fueron experimentales. Porque ni él ni yo habíamos hecho equipos en dobles. Jamás lo habíamos intentado. Y esto fue como algo nuevo. Entonces, quizás si alguien que sea más adentrado en el tema del competitivo en dobles. Diga, oye, ¿sabes qué? Fallaste en muchos aspectos aquí. Pero primero que todo, los Pokémon no los podíamos elegir. Y segundo, había que aprender de esto, ¿no? No conocíamos el tema de armar equipos en dobles. Es complejo. No es igual que hacerlos en singles. Es muy diferente. Es mucho más diferente, señora. Sí. Pero es, me divertí. Me divertí y me mantuve tenso al menos. Eso fue lo que importó, ¿no? Que estuvo entretenido y me mantuvo expectante a ver los resultados. Exactamente. Pues, más que nada, primero, Mundos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Por haber aceptado el reto completo, por así decirlo. Gracias a ti por la invitación, más que todo. Eso no fue idea mío. Bueno, manitos. Pues, bueno, manitos. Les quiero avisar también que Munditos va a subir su versión, su vista, por así decirlo. Para que vayan a checarlo su canal. De hecho, lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Y, pues, eso, manitos. Si les gustó el segundo episodio del reto prodigioso, dejen su manita arriba. Y, pues, suscríbanse a ambos canales. No sean gachos. En ambos canales hay buen contenido. Es más, no olviden a mi 13. Porque mientras más me... Ok, no, ya. Acá abajo en la descripción, como siempre, les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y quién sabe qué es lo que vaya a pasar para el próximo episodio del reto prodigioso. Pero les aseguro desde ya que hay otro invitado confirmado. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. ¿Por qué 13? Porque mientras más me la vamos, me...